El nuevo sistema tendrá cuatro características. Eficiente, accesible, amable y seguro. Eficiente. El usuario esperará menos porque habrá mejor infraestructura, más opciones de transporte, nuevos autobuses, más frecuencia y tecnología de punta. Accesible. Tenemos la mejor tarifa preferente del país. La tarifa unidos de tan solo dos pesos. No tenemos la menor duda que es un apoyo social directo a la economía familiar. Es amable. Tendremos un servicio atento, afable, capacitado, enfocado a satisfacer el cliente. Ustedes. Seguro. Porque la infraestructura, la tecnología y la capacitación garantizan que llegues un bien a tu destino y a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!